Bueno, duélale a quien duela. Seguimos conversando con Horacio Medina, presidente de Petróleos de Venezuela, quien ha dicho que está dispuesto cara a cara a debatirle a aquellos que critican por negligencia supuesta a la Procuraduría Especial del Gobierno Interino y a la gestión de Petróleos de Venezuela en la defensa de los activos de la República por haberse vislado o malversado o malutilizado 50 millones de dólares. Bueno, pero ¿qué va a pasar contigo, por ejemplo, Horacio? Apenas queda mes, menos de mes y medio, pero súmale los primeros cinco días de enero, mes y medio queda. Queda mes y medio para que sepamos nosotros si se disolvió el gobierno interino y si se resumió en una suerte de comisión de alguna manera en la Asamblea Nacional del 2015 toda la responsabilidad de administración y defensa de activos en el exterior. Con lo cual, si ahí son voz dominante, los partidos que critican al Procurador me da la impresión que con esta actitud desafiante, por responsable que sea y clara que aparente ser, creo que te van a... No, eso no tendría ningún problema. El problema para mí es que no se escoja, no se tome la decisión correcta de una institucionalidad interina que permita ser reconocida y que permita garantizar el poder preservar los activos de la nación en el exterior. Yo no quiero hablar de lo que ocurre en Venezuela, esto es un asunto que corresponde como ciudadano, por supuesto tengo mi opinión, pero nadie va a dividir la opinión de Horacio Medina a la del presidente de PDVSA. Entonces yo quiero ser muy responsable. Yo creo que esto tiene que ser muy bien pensado. Ya lo dije y lo repito, no existe una forma correcta de hacer las cosas mal. Claro, pero justamente por eso te lo pregunto, porque fíjate, quienes hacen mayoría en esa Asamblea Nacional están en tu contra. Me da la impresión a mí, me da la impresión porque son los grupos políticos que publicaron aquel comunicado en el que prácticamente le caen a mandarriazos al Procurador Especial. Bueno, está bien, pero yo quiero pensar a favor de que el Procurador, la Procuraduría, las instancias que estamos en la defensa de los activos, tenemos el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Estos no son unos activos del gobierno interino, estos no son activos de la Asamblea Nacional, son activos de los venezolanos, incluyendo, por cierto, a los maduristas, a los chavistas, a todos. Son de los venezolanos. Y yo estoy tratando de cumplir al máximo, apegado al marco constitucional y legal, de acuerdo con los dictámenes de la Procuraduría, para lo cual fue encomendada mi tarea, preservar los activos. Entonces, yo estoy muy claro, hemos presentado rendido cuentas, tenemos todas las cuentas al día, no tenemos ningún tipo de problema en poderles explicar de una manera clara e inequívoca en qué se ha gastado cada centavo de dólar. Y lo otro, también tenemos argumentos muy fuertes para poder decirles, nosotros creemos firmemente que a pesar de las dificultades, CITGO todavía puede estar bajo el control de los venezolanos cuando se produzca el evento electoral que permita resolver situaciones políticas importantes. ¿Cuál es el desenlace del evento electoral? No lo sé. Pero sea quien sea el que gane, sea cual sea la tendencia política que gane, tener a CITGO o no tener a CITGO, por ejemplo, tener los 2.000 millones de dólares de oro en el Banco del Reino Unido hace una gran diferencia. Y eso es lo que yo estoy tratando de decirles. Tengamos en cuenta de que aquí estamos defendiendo los activos de todos los ciudadanos venezolanos. Está bien, está bien. Y fíjate que no te interrumpí. Cosa difícil en mí que tengo esa manía, ¿no? Pero óyeme bien, por favor, y no me interrumpas ahora tú a mí, que tú no tienes esa manía, no incurras en ella. Mira, a lo que me refiero es a que se subsumirá en una suerte de comisión parlamentaria. Es lo que está planteado y tú sabes que es así. O sea, aquí no estamos que puede suceder, ya lo tienen listo. Y es más, de muy excelente fuente, sé que el propio Juan Guaidó sabe que está disuelto el gobierno interino a partir de enero. Y está dedicado a la campaña presidencial, a lo cual tiene derecho él, ¿no? De ser precandidato y todo lo demás. Óyeme, la mayoría de los integrantes de esa comisión, por más que tú digas cosas tan claras como que, epa, aquí se ha aspirado a que aprueben un presupuesto de 20 millones de dólares para defender activos que el Procurador Especial dice podrían estar rondando los 40 mil millones de dólares. No es cualquier cosa, no es cualquier concha de ajo, ¿no? 40 mil millones de dólares que hay que defender. Por más que eso sea así, ellos han dicho que ustedes representan una gestión que ha sido ineficiente en la administración de los dineros que le dan. Entonces, si tú dices que es irresponsable esta posición frente a la responsabilidad que se debería tener en la defensa de los activos, pues, ¿qué va a pasar? Eso tiene que causarme una gran preocupación. Bueno, a mí me causa una gran preocupación. Yo soy tan venezolano como tú, yo también soy dueño de esos activos. Claro, claro que lo eres. Y hazte dueño, además. Es que yo quiero que todos se hagan dueños. Esa es la razón. Porque yo creo que hay una cosa importante. No importa que nombren cualquier comisión. Bueno, mi pregunta es, los países que están apoyando y donde estos activos se han defendido, ¿van a aceptar esa comisión? ¿Van a aceptar esa figura? Porque si no, es un ejercicio tonto y además es un error garrafal, histórico, que le van a pasar factura a lo largo del tiempo políticamente hablando. ¿Por qué? Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros buscaremos algún mecanismo, de modo que podamos honrar las deudas que todavía tendremos, de que esto pueda llevarse, el barco pueda llegar al mejor puerto posible, pero sin duda alguna, si los Estados Unidos no reconociesen esa supuesta figura parlamentaria, porque no es reconocible, porque no está dentro de su vocación hacerlo, bueno, los activos se van a ir a las manos de los acreedores. Y sencillamente se habrán perdido unos activos que potencialmente podrían tener un valor en un gobierno democrático, como es Citgo, de 30 mil o 40 mil millones de dólares. Solo Citgo, solo Citgo. Entonces, bueno... ¿En cuánto tiempo? Hay un proceso democrático, y yo te garantizo que en 4 o 5 años, de ese proceso democrático, Citgo triplica su valor, sin lugar a dudas. Pero ya está en grave riesgo, Citgo. Ha estado, sigue estado. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, porque yo te voy a decir una cosa... Pero espérate, yo no me he bajado del ring, ninguno de mis colegas tampoco. Está bien, hay grave riesgo, porque una cosa es hablar del fondo Xenon Capital, otra cosa es hablar de los bonos 2020, otra cosa es la creencia de Conoco Phillips, en fin, los grandes tiburones de ahorita. Y otra cosa es recordar que la deuda externa de PDVSA sobrepasa los 100 mil millones de dólares, y que si esos acreedores van a ir tras algo, van a ir es contra Citgo, y la van a desguañingar, hermano. Vamos a la pausa, vamos a ver si la desguañingan o no. No, Horacio Medina está con nosotros en la entrevista. Ya venimos. Duélale a quien le duela.